La Fundación es una organización civil que se dedica a combatir la trata de personas, especializándonos en niños y niñas de primera infancia, que son de los cero a los seis años. Bueno, la Fundación ha estado involucrada en cuestiones de la discusión de la nueva ley de trata, en la que se le da una perspectiva más de naturaleza penal a lo que es el delito de trata y visibiliza modalidades de trata que antes no se visibilizaban, como es justo la trata de personas que sufren la primera infancia de cero a seis años, la trata de personas con fines de extracción de órganos, líquidos o fluidos, las cuestiones de trata con fines de pornografía o pornografía infantil y lo que es la servidumbre forzada y los matrimonios forzosos. Últimamente hemos tenido, afortunadamente, la aceptación de estas nuevas modalidades como un problema que ocurre en México, porque muchas ocasiones, por ejemplo, los matrimonios forzados se justificaban, o es más, se siguen justificando en algunas comunidades en México como usos y costumbres, pero pues si los usos y costumbres violan los derechos humanos, pues el Estado mexicano por el artículo 1 no puede justificarlo. Entonces, son graves violaciones a los derechos humanos y en este caso, pues de las mujeres, que se han dado casos, como dices, aquí en el Distrito Federal, siendo que es el Distrito Federal, de chicas que sus familias, se guarda la identidad de las chicas, obviamente, por cuestiones igual de la Constitución que no te permiten dar ni nombres ni fotografías de quienes son las víctimas, pero son casos que o su familia o alguien cercano a ella las está obligando a contraer matrimonio con alguien que ellas no quieren. Entonces, esto se puede denunciar sin duda y se persigue, porque depende de la finalidad que tengan estos matrimonios forzosos, se puede o no castigar como trato de personas. Desde un principio, cuando te están forzando a estar con un hombre que la chica no quiere, pues eso ya implica una problemática de naturaleza penal, porque estás obligando a alguien violentando los derechos humanos. Entonces, a la hora de que se dan estos matrimonios forzosos, pues son para diferentes modalidades, o caen en cuestiones de servicios domésticos forzados, de trabajos forzados, de explotación sexual o explotación de la prostitución, lo cual es muy grave, por lo cual ahora se está castigando también en esta nueva ley de trata. O puede denunciar la misma víctima, puede denunciar a alguien, o inclusive la denuncia puede ser anónima, porque la trata de personas es un delito que se persigue por oficio. Lo pueden perseguir las procuradurías locales cuando es del fuero común. Por lo regular así debe de ser el proceso, se persigue la procuraduría local en la que persigue el delito, por eso es por lo que en la ley se pide que exista una fiscalía especializada de trata en cada uno de los estados y en el Distrito Federal. Y también lo puede perseguir FEVINTRA, que es la estancia de la PGR, que se dedica a perseguir todos los delitos de violencia contra las mujeres y la trata de personas. Ahí es donde se puede poner una denuncia y se abre una averiguación previa, se investiga y se determina si el delito fue llevado a cabo y se consigna. Como está la ley, se consigna tanto a quien es el tratante de personas como quien transporta y quienes acogen a la víctima y a los consumidores que están sabiendo que consumen víctimas de trata de personas. Se castiga toda esta cadena que es lo que conocemos como los actos comisivos. Entonces, a la hora de que tú en esta nueva ley pones las nuevas modalidades de explotación, que no es que los senadores, las senadoras o algunas organizaciones civiles nos lo hayamos sacado de la manga, sino que están en protocolos internacionales como modalidades de explotación en el protocolo de Palermo, por ejemplo, y algunos documentos del alto comisionado, donde te especifica que estas modalidades tienen que ser tomadas como trata de personas como es el matrimonio forzoso. Porque en México, en la encuesta que hizo el INEGI en 2009, nos encontramos con la cifra de que 167 mil matrimonios fueron forzados entre niños de 12 y 15 años, a veces se da entre menores de edad o lo más común es que se dé de menores de edad con mayores de edad, lo cual pone a estos niños y niñas que están siendo forzados al matrimonio en una situación de alta vulnerabilidad. Y por ejemplo, cifras que te da UNICEF es que alrededor del mundo, UNICEF y ONU Mujeres y organismos internacionales te están dando las cifras que alrededor del mundo de tres mujeres, una no elige con quien casarse, sino es forzada a casarse con quien eligen o sus tutores o sus padres o las mismas comunidades a las que pertenecen. Entonces este tema ahorita está muy sobre la mesa por la cuestión de los derechos humanos de las mujeres y no hay ningún continente del mundo que esté ajeno a esta problemática, inclusive la Unión Europea, Alemania, ya están poniendo sobre la mesa legislaciones que castiguen exclusivamente el matrimonio forzado y con cinco años es lo que le están dando ahorita en Alemania al México y hay una propuesta en Cámara de Diputados que piden que se castigue el matrimonio forzado con 18 años. Pero actualmente ya se puede castigar por la ley de trata precisamente por las diferentes modalidades de explotación que te comento que se pueden dar debido a estos matrimonios. Para recibir ayuda y poner la denuncia o cualquiera que conozca un delito o se puede acercar a la Fiscalía de PGR, que es la FEDINTRA, en cualquier sitio de internet lo pones y te despliega todos los datos de dónde está ubicada, está muy cerca de la Delegación Miguel Hidalgo. Está también las procuradurías locales, por ejemplo la Procuraduría del DF, igual la información la encuentras muy fácil en internet o en algunas de las asociaciones civiles que estamos ayudando a las víctimas de trata, como es la mía y Quién Habla Por Mí. Está la página de internet también, www.yquienhablapormí.org, el Twitter que es arroba Quién Habla Por Mí. Otra organización que también se está haciendo cargo de esto es la Coalición de América Latina y el Caribe contra el Tráfico y Trata de Mujeres y Niñas, también asentada en el Distrito Federal. Todas estas estancias podemos brindar ayuda o canalizar la ayuda para las víctimas de trata o personas que conozcan casos de víctimas de trata.